¿Qué tal amigos de Unión Global TV? Les saludo a Tony Reitor, un placer saludarles a esta hora a través de nuestra señal. Hoy queremos conversar con dos representantes de una delegación sueca que se encuentran en Estocolmo para realizar intercambios, conocimientos y por qué no también transmitir prácticas en cuanto al Parlamento Mexicano y el Parlamento Sueco. Con nosotros se encuentra Guadalupe Rodríguez Coas, quien es representante de la red Migrante, así como Blanca Dalia Guzmán Nery, quien también forma parte de la delegación y está dentro del grupo de delegación Remigrante. Bienvenidas a Estocolmo, bienvenidas a la señal Unión Global TV. Gracias, gracias Tony y gracias a Unión Global TV. Quisiéramos conocer en detalle a qué responde la visita de ustedes a Suecia. Pues mira, nosotros estamos en una agrupación que ha trabajado mucho con el tema migrante, con los migrantes, que tú sabes de ese tema, ¿no? Con los migrantes y con las familias de los migrantes en México. Entonces, hemos hecho grandes enlaces y uno de los enlaces importantes que hicimos fue aquí con la regidora en EQUERO, una mexicana, Gina Rosales. Nos enlazamos y empezamos a crear este intercambio, a idear este intercambio entre parlamentarios con la idea de que las políticas públicas en favor de los migrantes y las familias de los migrantes, pues trasciendan. Y trasciendan no solo en México, sino también estamos ahorita en la discusión de la reforma migratoria para los indocumentados en Estados Unidos. Y por supuesto, todos los países del mundo empiezan a vivir ya el tema migrante, pues como una problemática. Entonces, de ahí nace y traemos a un grupo de parlamentarios federales y locales de Morelos. El tema migrante para México dentro de todo el bloque latinoamericano me parece que es un tema palpante, actual y yo diría que acapara poderosamente la atención, no solamente en los países latinoamericanos, sino también en los propios Estados Unidos y en todo el continente europeo. Me gustaría saber en sentido general qué reacciones han encontrado ustedes por parte de los parlamentarios suecos aquí sobre el tema migrante en estos momentos. Bueno, qué reacciones hemos encontrado. Por supuesto, toda la disposición de podernos ayudar en la cuestión de las políticas públicas. Cómo son manejadas aquí en Suecia, qué es lo que ellos están haciendo con la cuestión de la migración, puesto que para nosotros es muy importante, porque como tú bien lo dijiste, México, que es un país que se encuentra limitando las fronteras tanto del norte como el sur de Latinoamérica, tenemos una afluencia de migración y para nosotros es muy importante ver qué es lo que podemos hacer, cómo podemos ayudar, en qué sentido podemos estar al día con ellos, y sobre todo concientizar a la gente que la migración en este momento se ha vuelto un tema de todos los días. Y aquí con Suecia, que es lo que estamos haciendo, es precisamente trabajar esa parte y que ellos nos ayuden, nos den su punto de vista, sus ideas, su ideología, cómo lo han trabajado y cómo nosotros también podemos, porque también hay migrantes aquí mexicanos, y por supuesto poder apoyar y ayudar. ¿Creen ustedes que basado en la teoría de una posible migración libre, en acceso libre entre Estados Unidos y México, puede ser conveniente? Pues mira, yo creo que el tema de la migración es mucho más profundo, no podríamos decir que sí debería de ser totalmente libre, si te lo digo desde mi percepción, de la concepción de la vida, pues deberíamos de ser libres todos y poder transitar, porque somos humanos y no debería de haber esas barreras políticas. Entre México y Estados Unidos, pues la barrera ya nada más es el muro, porque se ha hecho una transculturización de nuestras costumbres con las de ellos, porque todos los días estamos expulsando migrantes y estamos recibiendo migrantes y estamos reconquistando Estados Unidos desde la base, porque ya los mexicanos en unos años se va a hablar más español que inglés en Estados Unidos, ya están llegando a la política, latinos también. Entonces, ahí está esta reconquista del territorio de Estados Unidos. Sin embargo, pues entendemos que hay políticas y que se tienen que trabajar de manera profunda y yo creo que también podemos, nuestra experiencia en el tema migrante, pues también va a ser de apoyo y de una buena experiencia para Suecia que empieza a vivir esta problemática. No, no lo digo porque según datos de la ONU, el 65% aproximadamente de la producción interno bruto en Estados Unidos son de manos de obra latinoamericana, sobre todo de mano de obra mexicana. Y independientemente también al respeto que hay que tener por las legislaciones migratorias, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, más problemas de otros flagelos como es la droga, que México no escapa dentro de toda una cobertura, yo diría, de escándalos mundiales, me parece que debería de existir un tratado fluido y basado en el respeto mutuo de los acuerdos migratorios entre los dos países. ¿No creen ustedes? Por supuesto, totalmente de acuerdo. Precisamente por eso la intención de estar aquí, por eso la intención de conocer aquí la situación que se vive y de poder salir con la cuestión de la red migrante y esperar qué es lo que dicen las reformas migratorias y de ahí nosotros basarnos para ver qué otro tipo de trabajo podemos nosotros, o con nosotros podemos coadyuvar para que esta situación migratoria mejore. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tener la delicadeza de dedicar este tiempo de espacio aquí en Estocolmo, Suecia. Espero que sigan disfrutando de la estadía en Estocolmo y éxito en los próximos encuentros que van a tener con el Parlamento Sueco en Estocolmo. Amables televidentes, agradezco la presencia en esta oportunidad de Guadalupe Rodríguez Cobos, quien pertenece a la red migrante, así como a Blanca Dalia Guzmán Neri, quien en representación de la delegación mexicana que por estos días nos visita, están con nosotros hoy aquí en Unión Global TV. Hacemos una breve pausa en nuestra emisión de hoy y en breves minutos vamos a conversar precisamente con una diputada federal de México. Se encuentra con nosotros, en algunos momentos regresamos. Soy Tony Reitor, envío la señal nuevamente a los estudios centrales de Unión Global Televisión.